¿Qué es el licenciado Esteban González? Bueno, yo soy el licenciado Esteban González, presidente del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Mendoza. Estamos acá por el reclamo que hemos hecho desde la semana pasada, que estamos, no, en realidad hace ya dos semanas que venimos reclamando por los bajos aranceles, por los indignos aranceles, paupérrimos aranceles que están pagando las empresas de internación domiciliaria a los profesionales que atienden los pacientes que están internados en su domicilio. Los aranceles, el promedio de los aranceles es 1.400 pesos, pero hay algunos casos que están pagando 900 pesos, 1.000 pesos, por una atención domiciliaria, como estamos diciendo, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el gasto de combustible, el mantenimiento del vehículo, la atención propiamente dicha, y todo esto en un contexto de absoluta informalidad, en un encuadre de absoluta informalidad, porque no tienen ningún tipo de cobertura ni de derecho laboral, son trabajadores informales, no están registrados formalmente, cualquier cosa que les suceda, cualquier contingencia, cualquier problema de salud, cualquier accidente, pierden su fuente de trabajo, no tienen ningún tipo de garantía laboral, no tienen aguinaldo, bono de sueldo, licencia por enfermedad, licencia por vacaciones, no tienen ART, bueno, la situación realmente no puede ser peor, y más en este contexto de una economía tan frágil y con una alza inflacionaria galopante, como hemos tenido en los últimos meses, entonces la situación se torna insostenible. El vínculo de los profesionales es con las empresas de internación domiciliaria, ellos prestan servicios a las empresas de internación domiciliaria, lo que pasa es que las empresas lo que dicen es que en tanto y en cuanto las obras sociales y las prepagas no les paguen más a ellos, porque ellos son empresas tercerizadas, digamos. Las obras sociales tercerizan este servicio, contratan estas empresas de internación domiciliaria y los colegas trabajan para las empresas de internación domiciliaria. En tanto y en cuanto el financiador, obras sociales y prepagas, no aumente lo que están pagando por módulo, ellos dicen que no pueden realizar los aumentos que nosotros estamos solicitando. Bueno, esa será una charla que deberán tener entre las empresas de internación domiciliaria y el financiador, las obras sociales y prepagas, pero nosotros esperamos respuestas de las empresas de internación domiciliaria, que al fin y al cabo son el intermediario que se encuentra entre la obra social o prepagas y el profesional. Bueno, estamos pidiendo un aumento como monto mínimo aceptable, no puede ser menos que eso, de 3.000 pesos, aún considerando que es un valor que no alcanza a cubrir necesidades básicas. Actualmente, el valor ronda, promedio, los 1.400 pesos. Como decía recién, muy importante, hay muchos intermediarios en esta cadena, las obras sociales y las prepagas deberían hacer el convenio con entidades que no tienen fines de lucro, como por ejemplo instituciones kinésicas, como el colegio, y realizar las prácticas a través del listado de prestadores que pondríamos a disposición. Porque las empresas, en tanto empresa, tienen una finalidad lucrativa, tienen una finalidad lucrativa y de rentabilidad. Y en ese sentido, se apropian de un porcentaje de lo poco que están pagando las obras sociales y prepagas que debería llegarle al profesional. En este caso, por lo menos, en ese porcentaje, lo estaríamos solucionando, estaríamos dando una solución al menos parcial de esta problemática con esta propuesta que estoy mencionando.